Un alto número de vecinos del Batey Cruz Nueva, municipio de la provincia de Sierra de Ávila, que se conservan agotados en la huelgadera de carretera, escuchando el foro de la resistencia que se transmitía desde la vivienda de un matrimonio opositor, la emprendieron a golpes contra un delator que había logrado infectar a la policía política dentro de una actividad opositora. El delator golpeado, mandado a Miguel Álvarez Pérez, residente en Campoatuey, en municipio de Majagua, provincia de Sierra de Ávila, lo habían ubicado cerca del corazón de Cristal de Odalis, Rico Herrera, y llegó hasta esta vivienda, y cuando se retiró de la vivienda, supuestamente, los borradores, mientras escuchaban el foro, lo vieron conversando con la seguridad del Estado y la policía, supuestamente dando la información, y la emprendieron a golpes contra él, que miren la palabra. Nosotros tuvimos que darle cobija aquí dentro de la casa, estuve quedando finalmente acá. Yo creo que esto denota el respeto, denotan las simpatías, denotan alto potencial de rebeldía que se ha convertido en este respeto, Mateo Rodríguez, agencia de Ávila. Aníbal Álvarez Pérez, es una expresión del desprecio, es una expresión de la insignificancia, es una expresión del bajo número de personas que se prestan. Y no sucedió aquí, fue la expresión de cuánto repulsa, cuánta indignación y cuánto desprecio causan estas personas. Mateo Rodríguez es sin duda, y la opinión de muchos, uno de los bastiones potenciales más importantes de un posible estallado rural dentro de Cuba. Desde la Oa, a la reacción del público, frente a la resistencia, holanda-zapán-huega.